Esta planta se conoce como aráquis o cacahuatillo. Su nombre científico es aráquis pintoi. Esta es una especie originaria de Brasil y se adapta a diferentes condiciones ambientales puesto que tolera el encharcamiento, sequías prolongadas y crece bien bajo el sol o bajo la sombra. Esta planta posee diversos compuestos secundarios tal como el resveratrol, el cual es un compuesto bioactivo importante utilizado como un agente terapéutico para la prevención o tratamiento de enfermedades metabólicas, cardiovasculares, pulmonares y neurológicas.